que porque primero frenamos con el freno trasero y luego con el delantero si esto que va a hacer va a ser que la suspensión se comprima ya que la moto frene muchísimo más rápido y más en zonas de ripio en zonas de así de cómo a la moto todo bien tranquilo llevatela mi celular venia aca venia aca venia aca pero para como se destraba sacale a esta no se puede trabar ahi, ahi lo sacaste y donde esta la palanquita para patear? no tiene la palanquita para patearlo no trae patada esta moto ahi es eléctrico es eléctrico tenes que sacarle este y ahi esta en cambio pero ponen el contacto y no prende loco sacale el cambio pero no sabe andar el moto no loco, como iba a robar un auto y pasaste vos loco es que no es tan facil tiene que aparecer la N aca aname bien loco explicame si me estas robando subite la moto subite loco prendela vos aca ahi ves llévame a mi casa loco se llego? pero no puedo prenderla ahora para la izquierda para la izquierda para tu izquierda o para mi izquierda para alla alla por alla ahi ahi segui derecho ahi donde esta el auto volando alla alla esta alla? si bueno vamos te lleno el pozo se echa mierda la calle son muchos tractores por aca aca? aca no mas? ok 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 listo ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta si si listo? gracias loco nos vemos un placer hasta luego tenes que hacer el cambio de aceite fijate que el mes que viene ya se le toca el cambio de aceite si porque ya tiene 7000 y pico de kilómetros ah tiene ah pues esta nuevo semi sintetico le pongo yo siempre semi sintetico y marca alguna? castrol listo nos vemos que te paso? que te paso? no 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 para 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 tranquilo 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 aca esta la llave aca esta la llave que me cae siempre el celular se me sale de bolsillo que roba un auto porque pasaste vos loco ahora enseñame como es que no es tan facil a ver para arriba no entra? no entra? ah ya la rompiste ahi esta ahi esta arrancala ahi 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 se hizo mierda que paso? ya la hiciste una mierda se para cada rato ahi 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 ahi